El próximo día 22 de febrero en el Club Antares de Sevilla vamos a tener la posibilidad de hablar con una serie de doctores y hoy tenemos aquí correctamente a la doctora Narro, que es una médica especializada en el deporte, pero nosotros queríamos preguntarle con respecto a ese día 22, que estamos viendo muchísima información sobre la micoterapia, es decir, la capacidad que tienen los hongos y las setas en un momento determinado de ayudar a la alimentación de personas que han padecido o padecen cáncer. ¿Y qué es la micoterapia? Es el tratamiento realmente a base de los principios activos que contienen de por sí las setas. Hay 12 setas medicinales que son muy potentes, que son la base además de la medicina tradicional china. Ya también Hipócrates también trabajó lo que era el tema de la micoterapia realmente, puesto que la base de la medicina hipocrática es que deja que la alimentación sea base de tu tratamiento. Entonces, lo que estamos entrando es esos principios activos que nos da la naturaleza, todos esos betaglucanos y una serie de componentes que nos dan la facilidad tanto de aportar proteínas, tanto de valor biológico como de aportar una serie de principios activos que necesitamos para que el organismo funcione y de detoxificar, todo eso si se prepara en las cantidades, concentraciones adecuadas y en un sustrato que no lleve metales pesados, pues tiene un gran poder de sanación del organismo. Por eso, se escuchaba que la comida cura, la comida sana. Pero nos vamos directamente a los primeros arbores de la micoterapia. Está hablando de Asia, ¿no? Está hablando de China. Tanto en China como en España se ha trabajado mucho todo el tema de lo que son las setas, tanto la medicina hipocrática como la medicina china. La medicina china es su base realmente de terapéutica. Y los estatus de homo se preparan tanto en polvo como es cierto que si no estamos en dosis, no estamos tratando. Por eso hay que prepararlo y hay que elaborarlo para que realmente consigamos lo que estamos buscando. A lo mejor no te vas a comer dos kilos de setas todos los días. Entonces, eso hay que, y además a lo mejor necesitas varios tipos de setas, no una. Entonces, tenés que coger melena de león, habrá que coger reichi, habrá que coger una serie de homo de plantas que son además de las que, según la patología, sean las más indicadas, habrá que prepararlas en concentraciones y extractos adecuados para conseguir lo que estamos buscando, que esté biodisponible y que haga la función que tiene que realizar, si no realmente no estamos tratando. Se está basando mucho en la lucha contra el cáncer. De hecho, bueno, la sanación y la vida posterior a un tratamiento es cada vez más alta. Hay muchas posibilidades de vida y esa vida hay que comprometrarla con una alimentación sana y adecuada, o potenciarla. Hay que intentar que los organismos estén en la mejor humoestasis posible, pero cuanto más equilibrados estemos, más difíciles de enfermar. Y aunque estemos enfermos, cuanto más vayamos equilibrando, más fácil irse llegando a la sanación. Lo primero que he empezado a ver cuando he empezado a trabajar, tanto con los datos de humo como con el ozono, es cómo ha podido disminuir las dosis, o cómo el oncólogo, mejor dicho, ha podido disminuir las dosis de tratamiento, digamos, de analgesia que estaba utilizando, y cómo el paciente, muchos parámetros hepáticos, que se alteran muchísimo cuando empiezan con la quimio, cómo se preciende, se ha normalizado en poco tiempo. Entonces, eso le ha permitido tratar al paciente con menos dosis de quimio y menos dosis de radios. Entonces, estamos hablando que con menos quimio y menos radios ha conseguido un mejor resultado. He leído, tú me comentas, cuando se va a la célula hay una parte de vasos sanguíneos que son los que afluyen o le dan vida a esa enfermedad, y dicen que hay una angiogénesis. Evitan la posibilidad de que sacan esos vasos, o que esos vasos aumenten de surtir al elemento. Es decir, que la célula oncológica muera por apoptosis. Es decir, que hacen que esa célula oncológica deje de recibir nutrientes, deje de poder examinar vasos sanguíneos, entonces al final la va aislando. O sea, hace que tu organismo vaya equilibrando sus pH, vaya equilibrando las de procesos metábolicos que suelen estar alterados de base, y bueno, eso con ayuda de otro tipo de medicamentos es lo que hace que realmente podamos llegar a un equilibrio del paciente, que muchas veces prolongar, dar mejor calidad de vida, y en otros casos, pues eso con otro tipo de terapias combinadas, se pueda llegar a curación. Hay una gran sensibilidad por escuchar todo, no sea falta tenerlo, porque potencialmente lo podemos hacer todo el mundo, unos se activan, otros no se activan, pero lo que no cabe duda es que tenemos la idea de tener una información correcta de doctores que están utilizando e investigando estas líneas de trabajo y de nutrición, y hay un público que va a venir aquí, que se ha sido invitado por canal de Sevilla Radio, que ni siquiera lo padece, pero que tiene interés por su familia. Es una de las familias que no le ha tocado algo de esto, ¿no? Hoy en día, por la forma de comer que tenemos, se come mucho tóxico, aunque no quedamos muy difícil evitarlo, porque está metido en la alimentación diaria, y hay que intentar detoxificar al máximo, intentar equilibrarlo al máximo, y bueno, en caso de que haya alguna familia que padezca la enfermedad, pues darle el mejor soporte posible. A nivel nutricional, tú puedes estar dándole zumo de naranja a diario, pero si esa naranja no lleva vitamina C, le estás dando agua, un colorante, no estás dando realmente lo que necesitas de la naranja. Entonces, hay veces que o tienes naranjas que tú sabes que son de cultivo ecológico, con una serie de propiedades y cualidades, o le das la vitamina C preparada en la dosis que sea realmente necesaria. Doctora Larros, ¿qué es la terapia ortomolecular? Eso, lo que estaba comentando ahora mismo, es intentar darle al organismo esos micronutrientes que realmente necesita, pero porque hoy en día, con los exilios que tenemos alimentarios, que aunque estemos haciendo una alimentación que pensemos que es equilibrada y sana, yo puedo estar comiendo setas, como a la dosis, digamos, que yo pienso que son terapéuticas, pero si las setas que me estoy comiendo vienen de un cultivo, que aunque ponga ecológico, es un sustrato con mercurio, me intoxico todos los días con mercurio. Entonces, realmente no estoy haciendo el trabajo de tratamiento dietético que pienso que estoy haciendo. O me estoy tomando la zona de naranja a diario pensando en la dosis de vitamina C y resulta que tampoco me la estoy tomando. O tengo un trastorno intestinal y entonces no asimilo los complejos B, que estoy deficitaria de vitamina B. Entonces, hay una serie de cosas que hay que intentar ver dónde está el fallo, si es un problema biológico, si es un problema metabólico, o si es que no estoy dándome los nutrientes adecuados para intentar equilibrar el organismo de nuevo. ¿Y el ozono como parte de la terapia en el que contribuye? El ozono, porque tiene un gran poder tanto de dosificante de por sí, como de oxigenación del organismo, como de activar, digamos, para mí la parte fundamental de la ordena celular, que es la mitocondria. Entonces, activa a la parte fundamental de la célula. Y además, la célula oncológica no puede funcionar con el oxígeno. Entonces, es como si le metieras una bomba y si el ozono consigue llegar a la célula oncológica, nuevamente consigue destruirla. Entonces, por un lado tiene dos funciones. Me hace que realmente oxigena el tejido. Permite que la quimio y la radio lleguen con más facilidad a esa célula tumoral, con lo cual es más fácil todavía la acción de ese tipo de tratamiento. Y, por otro lado, hace que el tejido esté más sano, esté más oxigenado, esté en mejores condiciones para soportar, pues, tanto tratamiento como poder empezar a activar un proceso de salación. Pues ya están escuchando los telespectadores que hay que venir, porque es muy interesante lo que estás comentando. Esto ya ha apoyado con una serie de pequeños vídeos donde se irán viendo demostraciones y cosas que están ocurriendo. Y también me decía Rosa Narro, doctora Narro, que se va a hacer también una cosa de ozono gastrointestinal, la primera aquí en Sevilla prácticamente. Bueno, es la primera vez que vamos a poner la primera dosis de ozono intraperitoneal. Ya el doctor Salvador en su momento, que también trabaja en zonoterapia en Sevilla, intentó hacerlo, pero por unas circunstancias no consiguió, digamos, el poder llevarlo a cabo. En España hay dos doctores haciéndolo. Por un lado está el doctor Pérez Hulmedo, y en segundo lugar vamos a estar nosotros en Sevilla haciendo este tipo de terapias. ¿Y qué efecto tiene eso, doctora Narro? Me refiero para los que somos heterodoxos en la materia. ¿Cómo es el tratamiento ese y para qué sirve? Es colocar una cánula en el peritoneo y a través de esa cánula se intenta poner o se insufla ozono en la cavidad peritoneal. Ese ozono se puede aplicar. El problema del ozono realmente muchas veces es que no se consigue nada, es que depende de la dosis de trabajo y de la vía de administración del mismo. Tiene muchas vías de administración y mucha concentración. Estamos de 0,3 micropricloramos hasta 50, 60. Entonces, según tu dosis de trabajo puedes conseguir unas cosas u otras. Entonces, cuando estamos ante un paciente oncológico necesitamos gran volumen de ozono, necesitamos una gran concentración. Entonces, eso no lo permite en todas las vías de administración. Esta es una que sí lo permite. Entonces, ayuda. Es como coayuvante siempre en la medicina tradicional. O sea, es coayuvante del tratamiento de quimioterapia y de radioterapia al paciente. Y en caso de que realmente ya en otro tipo de terapia estemos un paciente que esté ya en un estadio 4 o ya haya pasado paliativo, está dándole un soporte al paciente que le va a permitir aliar dolores, estabilizarlo metabólicamente. Y hay veces que lo que haces es darle soporte, darle calidad de vida y otras veces ayuda al paciente o al oncólogo a poder estabilizarlo y con menos tratamiento oncológico conseguir mejor resultado. ¿Dónde la rueda para finalizar y para dejar un poco la flor de piel de todo lo que está acá va a venir? ¿Con qué doctora vamos a contar en la mesa que vamos a hacer el programa? El doctor Pérez Olmedo, que es el que lleva el tema de, digamos, de ocenoterapia, ahora mismo en España. ¿Vamos a tener colecciones también desde Valencia, no? En Valencia... Bueno, en Vigo también, con una compañera que lleva el tema de micoterapia, que es la directora del Instituto de Medicina de Micoterapia, digamos, en España, que se llama Instituto IMI, que están intentando, pues eso, hacer una serie de protocolos de manera que se consiga tanto, digamos, darle sustento a ese tipo de tratamiento a través de los extractos de hongos. Que estén bien dosificados, bien... Bueno, bien... Y además con una serie de pruebas en las que veamos que no se interfiere con otro tipo de medicamentos. Por ejemplo, a nivel de oncología han hecho un estudio que es bastante interesante en el que se demuestra que no interfiere con los citocromos P450. Eso es súper importante porque indica que no interfiere con los quimioterápicos. Entonces, se puede dar como coadyuvante al tratamiento de quimio. Y ya para finalizar, es tan interesante todo el tema que yo creo que se va a abrir también un micrófono abierto para que puedan también, digamos, intervenir los espectadores o los invitados para preguntar cosas que tienen dudas, ¿no? Yo creo que todo esto está en incipiente y todo está nuevo, todo está... Sabemos que el futuro está casi tocándose con la palma de las manos y a lo mejor estaba mucho más cerca de lo que esperábamos, ¿no? Pero yo creo que sí. Además, hay casas que están trabajando muy bien, hay compañeros que están trabajando muy bien, hay casas que están preocupando eso de estudiar y se han analizado por eso que las setas no lleven metales pesados, no lleven mercurio, no lleven nada de proteína de origen animal porque es verdad, cuando se han hecho los estudios hemos analizado distintos tipos, distintas casas, nos hemos encontrado sorpresas, entonces la única casa que ha salido realmente limpia fue la casa Ifataterra, que además les han dado un previo recientemente a nivel de medicina ecológica, que también es muy importante y bueno... ¿Y qué clínica también participa? ¿Son dos clínicas? ¿Tras las que estáis o una clínica y una firma? ¿Cuál es? La... Será la casa Ifataterra, que realmente es la que más confío, por lo que he visto más de los estudios cuando hemos analizado a los principios activos, es la que me ha demostrado estar, como digo, siempre limpia, el doctor Pérez Olmedo, que tiene una clínica en vivo, que es el que lleva el tema de ozono, y la doctora, bueno, Rosa Narro, aquí en Sevilla. ¿Que también trae clínicas aquí en Sevilla? Aquí en Sevilla. Bueno, pues, Rosa, querida amiga, y doctora Narro, en el sentido ya profesional, muchas gracias por atendernos y desde aquí hacer la invitación a que todas las personas que quieran, el próximo martes, día 22, a partir de las 8 de la noche, en la Club Altarres de Sevilla, en la calle Gerardo Parladés y en el Salud de Actos, Espica, que es un salón extraordinario, donde estaremos amarizados, nos pondremos en escena todo este trabajo de una forma muy didáctica, muy cercana y sobre todo muy inteligible para personas que no se han tocado la materia, pero que tienen la necesidad de saber por si algún día les llega ese momento o para sus familiares que también lo tienen cerca y que a lo mejor no han venido y les pueden decir oye, aquí hay algo que es complementario a lo que están haciendo de la farmacopea tradicional y como complemento nutritivo a el futuro y mejoría del presidente. Eso es bueno. A nivel, intentaré también que un compañero que se llama Jesús Montoro, que es el que lleva el tema de medicina ortomolecular, si puede estar también nos acompañará ese día. Esperemos que podamos estar. Bueno, pues, doctora, agradezco muchísimo por estar con nosotros y hasta el próximo día. Pues nada, ya me dirás cómo ha salido. Gracias. 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 Gracias.